Nosotros, en nuestra posición de derecho humano, presidente en el municipio, y personalmente, creo que aquí hay algo que no está claro, que no está bien. Que está demostrando la incapacidad de algunos líderes, no importa el partido que sea. Porque mientras el presidente y las nuevas autoridades se empeñan por hacer una gestión que carme, que sane la herida que tiene esta sociedad dominicana y en especial el municipio de Jaina, hay un grupo que se empecina en ampliar la llaga. ¿Cómo es posible que aquí se esté hablando de un posible desalojo, de un posible censo, sin hablar con el dueño de su casa? Gente que desde Castro Castillo están sufriendo aquí, que primeramente no lo dejaban entrar a esta aquí, a su residencia. A las mujeres les revisaban todas sus partes para que no entren con un blow. Vamos a retrotraer a épocas que creíamos superadas y acciones que entendíamos que iban a desaparecer. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y creo que es un ruido innecesario que se le está haciendo al señor presidente de la república, que debemos buscar la solución y que se le informe a esta comunidad aquí cuál es la realidad y qué es lo que se va a hacer. No es con una persona. Que titulen a todas las personas que viven humildes, que tienen una vivienda aquí, en el antiguo centro vacacional que es propiedad del Estado, que sea titulado y lo que afecten el derecho común, si hay que desalojar lo que lo desalojen, pero el que no afecte los intereses del derecho común que establece la ley, que lo dejen en paz y le den su título. Y el gobierno no puede echarse ese problema. Un gobierno que sube de la voluntad del pueblo, de la masa pobre y no puede golpear a los pobres. De Luis Abinader, que yo estoy seguro que esa no es la intención, de él mandar a cosas insignificantes como este pedacito de tierra aquí, a desalojar gente a través de bienes nacionales, que se creen vistas públicas para saber quién es, qué quieren y qué es lo que se busca aquí. Llevarle paz, tranquilidad al pueblo en medio de esta pandemia. Que no puede ser que la herida que ellos tienen vengamos a agrandársela con preocupaciones de que van a dormir y no saben si en la mañana va a llegar fría o un general a destruirle la vivienda como lo hacían anteriormente. Eso es lo que se exige y que de inmediato ustedes retiren los policías que están aquí y que esa comisión le dé paz y tranquilidad a esta de que no van a presentarse aquí ni en la madrugada ni en la noche a desalojarlo. Eso es simple y llanamente lo que queremos. Una declaración, una declaración del director de bienes nacionales, una declaración del ministro de la presidencia que tenga conocimiento que están creando un ruido innecesario al gobierno. ¿Puedo responder a los puntos cualquier pregunta que tengo funniest? Bueno, ¡Vaya! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!